Música 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 La carrera y la plaza de la vista Música 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 26 de mediante Música 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 Bueno, pues entendemos a los estudios participantes Este año, la distancia de cada vuelta Es un periodo a la de la división de la de la del pasado Tenemos que estar libre porque van a una torta de todos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay aproximadamente cuatro o cinco minutos que caen la vuelta! Suponemos que van a bajar el ritmo, como si pudiera el ritmo como hemos dicho. Aparate el ritmo en la siguiente vuelta y se da aproximadamente un minuto para la idea de los primeros. ¡Aquí hay aproximadamente cuatro o cinco minutos! ¡Vamos! 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 con la cabeza de la ventana como viejos cuadradores que van a hacer distancia y llamando a San Juan de la Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias todos para la Palma de Madrid! y por favor, les vamos a dar la palabra, vamos a dar el poder. ¡Gracias! ¡Gracias!